recientemente tú lanzaste una colaboración que está muy dura me gustó mucho que con chocolero no te equivoques no te aloques con el chocolero y el fótel cómo se dio ese junte tú sabes que somos los mineros los tres estaba planeado todo el mundo un raro otros tres picantes para soltarlo por mi canal ese desde el principio se habló de que ese proyecto era para mí y qué pasó incluso hicimos el vídeo lo soltamos por mi canal de youtube tú sabes que el algoritmo hay que recuperar otra vez que aparte de que el fóster lo apoyado el tema todavía no lo ha subido ni un post y aparte de eso mejor tiró la tiradera por arriba de bendigo que yo solté tirando el lápiz no sé qué pasó ahí porque el foto de lo mío no hay el flote en otras ocasiones se ha quillado con tigre del movimiento que están vamos a ir siempre han parado que no han apoyado tema lo hizo una vez con braulio lo hizo una vez con con ya la pero vemos que ahora él te lo está haciendo a ti porque eso me pregunto yo sabiendo el que es el primer tema que yo voy a lanzar por mi plataforma después que tenía pila yo sin mi plataforma estoy tirando de esas pilas por whatsapp temando el preview te digo qué día va a salir veo que no ve mi mensaje pero en mi estado el tema no lo apoyado aparte de no apoyar el tema lo que tira otro disco es y dando las lápiz para tumbar el algoritmo imagínate ahora en estos momentos que yo soy que lo que manito yo soy el fóster que tú me diría a mí porque porque como él no te ha apoyado imagínate que soy yo ahora dime que tú le dirías te digo cuánto yo que tengo el vídeo dale que fue manito y eso corre 40.000 en el vídeo y te ya mi tiempo la ropita que me compré joder